Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy lo que vamos a hacer va a ser nada más y nada menos que jugar con sólo el sniper. Ya sabéis que el capítulo 3 está marcado por un sniper que literalmente a mí personalmente me encanta. Vamos a ver qué tal sale. Estamos aquí en directo y los panas os tienen algo que decir. ¿Tenéis algo que decir, chat? Decir hola, YouTube. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Ya tenemos aquí a todos los panacotas diciendo hola, YouTube. Estamos grabando esto en directo. Y la verdad es que en este capítulo 3 nos hemos sacado un montonazo de tiros que son una maldita locura, pero una maldita locura. Y vamos a ver ahora, pues, qué tal nos sale ese reto. Voy a intentar ganar sólo con el sniper. Espectacular, creative. Ganando sólo con el sniper. No sé si va a ser posible o... Tengo miedo. Tengo mucho miedo ahora mismo, la verdad. A ver qué encuentro, tío. Ojalá salga. Se me dé bien, tío. Y encuentro un sniper pronto. Evidentemente no quiero que me pelee nadie porque si me pelean estoy jodido. Esto por aquí. Pillamos material. Sniper, sniper, sniper. Nada. Necesitaríamos un fusil para al menos matar la llama, ¿sabes? Esto me va a venir good. Aunque sea sólo para matar la llama, gente. Me voy a ir directamente a por la llama. Eso me vendrá guay. Let's go. ¡Hay otra llama, hay otra llama! Chat, creo que hay otra llama por aquí, ¿eh? La escuché. Esta no es la llama, ¿eh? O sea, tiene que haber esta y otra. Buah, voy a salir de aquí con dos llamas. Vale, ok. Me voy a llevar todo esto. Esto lo quito y me llevo estos. Esta es la... Madre mía, la ruta perfecta, de hecho, ¿eh? Y ahora aquí tengo otra llama. Vale. Voy a llevar esto y me voy a llevar splashes. Es que sólo quiero un franco, ¿sabes? Sólo literalmente quiero un franco. ¿Tú me das franco? Bueno, me da franco por 200 de oro, bro. Lo que pasa es que no tengo franco. Míralo. Ahí está. Tenemos el challenge ya, perfecto. Sólo sniper, francotirador azul, Spiderman y full splashes. Y full materiales, o sea, vamos good, ¿eh? Me voy a ir a Tilted a ver si rasco algo. 180, headshot, ¿eh? Es que no puedo, bro. Voy detrás, ¿eh? Full detrás, chat. Es que le he pegado headshot y no le voy a dejar que se cure. Pero es que le tengo que meter otra bala con el franco, ¿sabes? Y me he toqueado ahora. Venga, a dormir. Tengo muchas balas ahora. No me voy a llevar esto. Vámonos. Y franco lila, eso me renta, bro. Es que en arena, bro, a mí se me ha flipado haciendo este challenge en arena. Noventa. Bro, ¿me estoy pasando de alto o...? What the fuck, bro. Dead. Pesado eres, pesado eres, bro. Déjame tranquilo. Voy a intentar matar al que estaba ahí parado, tío, que no sé ni cómo le he fallado el endipazo. Dos veces encima, no, una, dos. ¿Cómo? Estaba full parado, bro. No tengo mats. No sé cómo no le di, bro. Sinceramente no tengo ni idea de cómo no le pude dar al que estaba parado, chat. Me molaría, de verdad, me molaría ver, gente, por qué no le daba el último tiro, tío. Voy a ver si se me ha grabado, chat. Aquí, aquí, aquí es cuando se quedó parado y yo le intenté mochear. Mira, eh. Aquí, aquí. Literalmente, atentos porque la bala no da. ¿Quién ha dicho que no le he dado, chat? ¿En qué momento alguien ha dicho que no le he dado? Pregunto, eh. Porque, bueno, porque este juego es muy realista, ¿no? O sea, este juego es muy, muy realista y me va a decir Fortnite que esta bala no le da en la cabeza. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo! ¡Le he atravesado! ¡Qué falso es el juego, Dios mío! Tilted. ¿Tilted o no tilted? No, voy a ir a por Spiderman, chat. Vamos a ir a por Spiderman. Espero que no me lande nadie, tío, por favor. No, no, no. Me pelean, me pelean, me pelean. Me piro. Es malísimo, chat. Es malísimo. Escopeta lila y no me la puedo llevar. No me lo puedo creer. Quería un sniper, chicos. Ya sabéis, si estamos haciendo el challenge solo a sniper, después de la robada que nos acaban de hacer, pues lo vamos a intentar ahora. ¡Hostia, que ha caído un enemigo aquí! ¡Un sniper! ¡Tengo un sniper! Vale, no puedo morir, no puedo morir. ¡Eh, 90! ¡No! Le di 90, eh. Nah, estoy dead. No. Me tengo que alejar. Y desde la distancia darle. Desde la distancia le doy. Mira. Mientras me curo, lo mato. Arreglado. Vale, necesitamos, chat, esto. Porque esto me va a venir muy bien para matar a la llama, ¿sabes? Esto me vendrá muy, muy, muy bien para matar a la llama. Primera killet, chicos. Vamos con el sniper, me gusta. Otro franco. Esto me va a dar muchos materiales, me dará los splashes. Y sobre todo, el tema del franco, tengo que atacar a distancia. Tengo que atacar full a distancia. Y aparte me va a dar muchas balas de sniper. Vale, me llevo esto. Y creo que no contamos con una cosa. No contamos con que puedo comprar aquí, chat, el sniper morado, puede ser, o azul. Bueno, vale, creo que no va a hacer falta. Vale, nos vamos. Ahora sí me voy a ir a Tinted. A ver qué se cueste por ahí. Hay que intentar sacar alguna idea aquí de Tinted. ¿La banana? ¿What? ¿Ya te he parado? Vale, chavales, la banana no tiene cabeza. O sea, es un poco complicado darle headshot, ¿no? Míralo. Let's go, let's go, let's go, let's go. Vale, aguantamos. Más gente por aquí tiene que haber, seguro. Están ahí, bro. Le di 90, le di 90. ¿Le di, muerto? Estaba aquí el balcón, bro. Se ha ido el del coche. Lo tenemos aquí el del coche, chicos. ¿Dónde está el del coche? Mira, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos aquí, chicos. Míralo, míralo, míralo. No, ¿se pira? ¿Se pira? ¡Dios! Headshot. Buena, 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 buena. Crea, buena, muy buena. Vale, llevamos 4 kills, chat. Esta sí me está gustando, ¿eh? Me vuelvo a Tilted. En Tilted está la fiesta. Me vuelvo a Tilted, chat. No pare la fiesta en Tilted. En Tilted nunca para la fiesta, chat. Vale. Pues en Tilted creo, chat, que no queda nadie, nadie más. Voy a investigar. Recuerdo que el challenge sniper me está costando mucho, pero de momento en esta partida es la que mejor lo estoy haciendo. No te me pongas, no te me pongas a spammer, ¿eh? ¿90? ¡No! ¡Dios! Me ha roto, ¿eh? ¡No! ¡Bro! Me piro, me piro, chat. Estoy aquí. Míralo, míralo, lo veo, lo veo, lo veo, chat. Este hay que meterse, ¿eh? Headshot. ¡Vamos! Buena, crea, muy buena. Me vengo arriba yo solo. Bien, chavales, bien. Aquí tenemos uno en Tilted. Es que encima cierra en Tilted, bro. No puede cerrar en otros sitios. No, no, en Tilted. Tiene que cerrarme en Tilted. ¿Dead? ¿90? ¿90? Estás a nada, bro. Estás a nada. Te he pedido dos desnipazos. ¿Qué? No. ¡Dead! Vale, 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 vale. Chilling, chilling, chilling. Me quedan seis, chavales. Mucho cuidado ahora, no la puedo cagar, ¿eh? Tiene un Spiderman, sobre todo. Cuidado con los Spiderman. Que se me meten a bocajarro en el cubo donde esté y me matan. ¡Hasta la próxima! Madre mía, mi cara del susto. Me quedan cuatro. Cuando la zona sea más pequeña, estoy... Tengo que pillar altura y matar a alguien, tío. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué ha hecho este? ¿Ese era stream snipe o algo? Ese está viendo el directo. Literal. ¡90! Almidas, otra vez. ¡Vamos! Me queda uno, chat. Me queda uno, gente. Preparen el tiro. Tiene que ser headshot, porque si no, me estoy muerto. Si no le meto headshot, estoy muerto, chicos. ¡Ay, Diosito! Chicos, necesito máximo apoyo ahora mismo, ¿eh? Míralo. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, chat. Lo he visto, fue headshot. ¡No! Me ha boxeado. Dios. ¡Vamos! Chicos, solo a sniper. Acabamos de conseguir la win solo a sniper, chavales. ¡Hostia, chat! No me lo creo. Acabo de ganar una partida con 10 kills solo a sniper, gente. No me lo puedo creer, chicos. Después de cuatro intentos importantes. O sea, creo que este vídeo se merece que todo el mundo vaya a la tienda de Fortnite y te coloque el código New Creative. Ya está. Todo el mundo código New Creative para comprar cualquier skin si queréis dar los headshots que hemos dado. Espectacular, chicos. Espectacular. Increíble. GG's. Let's go, gente. Gracias por ver el video.